Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Ya estamos de vuelta chicos por el canal para continuar con la serie de mundo Minecraft. En el video anterior pues les mostré la casa final o el barco final. Bueno, eso ya se los mostré en el video anterior. Y ahora chicos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes recuerdan, en el video pasado había hecho una construcción aquí que iba a ser la sala de encantamientos y la sala de opciones. Pues, decidí quitarla chicos, decidí quitarla de acá. De hecho la puse aquí a un lado, de hecho acá está, veanla. Estos señores no los he quitado de acá. Los voy a quitar fuera de cámaras, me los voy a llevar para el barco. Bueno, es lo más seguro que me los lleve hacia el barco, que va a ser un poco muy complicado meterlos al barco. Pero bueno, eso ya veré cómo lo hago. Podría irme haciendo un camino de puro, no sé, de puro vidrio hasta allá o de puros bloques para que por ahí se metan. O igual me los puedo llevar a una lancha. Pero pues ahí va a ser lo difícil subir por las escaleras. Pero bueno, yo después veré cómo me los llevo chicos. Entonces, como les comento, quité la sala de encantamientos de aquel lugar. Me la traje para acá. Aquí ya quedó. Acá, pues va a estar, aquí van a estar mis mesas de pociones. Ya tengo acá un yunque. Pues acá ya tengo mi cofre para meter ahí las cosas que voy a utilizar. Acá ya tengo el depósito del agua para las botellas. Igual tengo que hacer agua infinita, ¿eh? Por acá, no sé, en el suelo. Ah, tal vez acá abajo. No sé a dónde, pero tengo que poner agua infinita. Y pues nada chicos, al final esta va a ser la sala de encantamientos y de pociones. Y bueno, si se preguntan por qué la quité de este lugar, es porque chicos, esta va a ser mi mina. Bueno, si ustedes pueden ver acá, le puse unos bloques. Recuerden que en el video pasado encantamos un pico que es este, que tiene, este pico tiene irrompibilidad y toque de seda 1. ¿El toque de seda 1? Está raro eso, ¿eh? Toque de seda 1. O sea, ¿y el toque de seda 2 qué hace? O el toque de seda 3. Bueno, no sé si haya más. Pero bueno chicos, ¿por qué decidí hacer una mina aquí? Porque como saben, no tengo ninguna mina cerca. O sea, la vez pasada tuvimos que ir hasta el pueblo. Hasta atrás del pueblo hay una ravín. Y pues está muy lejos, ¿eh? Había pensado en poner una vía de tren hasta allá. Pero no, al final dije, aquí es una muy buena zona. De hecho, puedo meterme dentro de la montaña y ahí cavar hacia adentro. Y entonces pues, al final pues me llevé la sala de pociones para allá. La pasé para allá y pues acá puse lo que son, este, bueno, acá me piqué. Ya, de hecho, ya piqué hasta la capa 11. Ahorita vamos a ir. Porque necesito ir a traer unos bloques. Y pues chicos, acá le voy a adornar de esta forma. Encontré diamante y los demás minerales pues son muy abundantes. El diamante sí es muy difícil de conseguir. De hecho, casi no he encontrado. Encontré únicamente 5 bloques, me parece. Y pues como lo expliqué con este pico de toque de seda, por eso es que tengo los bloques así enteros. Y entonces, bueno, se me vino la idea de adornar toda la entrada de la mina con bloques así enteros. Que es lo que, bueno, ahorita tengo que ir allá abajo a la mina a traer algunos. Pero chicos, les quiero mostrar. También ya tengo acá lo que es el cultivo listo de papa y de zanahoria. Me falta calabaza. No sé si tenga semilla. No recuerdo si he encontrado calabaza desde que comencé la serie. Entonces, si no tengo calabaza, tengo que irme a buscar. Y sandía, pues tengo que ir a buscar un spawner de lo que sea, zombies, arañas, esqueletos. O tengo que ir a buscar una mina abandonada en el bioma de mesa. Porque recuerden que ahí luego hay vagonetas con cofres. Y dentro de esos cofres podemos encontrar semillas de sandía. Pero bueno chicos, aquí está el cultivo de zanahoria. Recuerden que la zanahoria fue muy difícil conseguirla. Pero así ya tengo bastante, tengo muchísima. En este rato ya se quiere meter a comer la zanahoria. Ahí lo veo medio sospechoso. Véanlo, véanlo. Se hace que la virgen le habla. Mira hacia un lado. Para decir que no me doy cuenta. Pero se quiere meter a comer mis zanahorias. Y acá de este lado chicos tenemos el cultivo de papa. Que de hecho también se le comen la papa a los cerdos. Como les comento, únicamente me falta el cultivo de calabaza y de sandía. Que van a ir aquí atrás. Lo que es la remolacha. No sé si haga un cultivo. No utilizo mucho la remolacha yo. Creo que sirio para darle de comer a los cerdos. Tal vez la utilice para eso. Podría ser un cultivo. Únicamente para darle de comer a los cerdos. Y aquí tenemos caña chicos. La caña pues no la voy a... No voy a hacer así un cultivo como esto. Simplemente la voy a dejar acá en la costa. Y bueno chicos. Vamos para donde está el establo. Porque les quiero mostrar otra cosa. Algo que estuve haciendo. Igual fuera de cámaras. Me falta todavía varias construcciones. Pero bueno ya son más fáciles de hacer. Hace rato estuve haciendo el establo de las vacas chicos. Este es. Vean. Como les comento. Me falta piedra luminosa para iluminar mejor la zona. Pero bueno. Ahorita le puse antorchas. Y pues nada. Aquí están. Bueno. Aquí van a estar mis queridas banquitas. Vamos. Que acá hay una especie. Bueno. Pues una especie de pasillo. De hecho hace rato les estuve dando de comer. Pero no han crecido. Vean. Ahí hay dos. No. Debe de haber como tres crías. Sí. Hay tres crías. Tres crías y dos vacas grandes. Una vez que ya tenga. O que crezcan. Voy a pasar dos de este lado. Y pues acá igual los voy a reproducir. Hasta que se llene. Y pues nada chicos. Este va a ser el establo de las vaquitas. No sé si a ustedes les agrade. Por ahí muchos me habían dicho que el establo había quedado muy bien. El barco también. Entonces pues falta el de las ovejas. Que creo que va a estar de este lado. El de los cerdos. Posiblemente lo haga a un lado del establo. Tal vez ahí remodele un poco la montaña. No sé. Y bueno acá tengo un poco de espacio. Aquí en esta zona puedo poner el de los pollos. El de los pollos pues no va a ser tan grande. Pero pues voy a ver si cabe. Aunque no creo que quepa. Pero bueno chicos. Y bien. Entonces vamos a continuar. Les había comentado que quería hacer el portal al nether de una vez. Porque pues ya. O sea ya pronto vamos a ir al nether. A traer ahí materiales. A buscar una fortaleza. Y pues a sacar todo lo que hay en el nether. Pero bueno. Ah que no quiten la cama. Y esa cama la puse acá para no estar yendo hasta el barco. Déjenme la quito. Ahorita vamos a ir a dormir hasta el barco. Me faltan todavía muchos encantamientos chicos. De hecho no tengo todavía el de fortuna para el pico. Me hace falta diamante para hacer una armadura de diamante. De hecho me quedé sin armadura. Como pueden ver estoy sin armadura. Me la acabaron de destruir los esqueletos con flechazos uno por uno. Anduve matando algunos mobs para poder subir de experiencia. Porque recuerden que la experiencia la gastamos en el video anterior. Entonces me hace falta encantamientos. Pero el portal chicos yo creo que lo voy a hacer ahí arriba. Ahí arriba estaba pensando en hacerlo. Pero bueno. Entonces vamos a continuar. Vamos a ir a la mina. Porque me falta. Voy a sacar unos bloques chicos. Para ponerla acá en la entrada. Para terminar de adornar la entrada con los bloques. Voy a sacar bloques de lápiz. Bloques de redstone. Creo que la redstone se sale entera. No recuerdo. Y bueno chicos. Vamos para allá. Ah. Acá por cierto. Por cierto. Lo olvidaba. Lo olvidaba chicos. Voy a poner una vía de tren. Voy a hacer una vía de tren. Voy a hacer una vía de tren que me lleve hasta allá abajo. Y luego obviamente que me saque. Entonces por eso acá piqué así de tres por tres. Aquí en medio va a venir la vía de tren. Y lo que es acá. Acá de este lado izquierda y derecha. Voy a poner escaleras. Para si alguien quiere bajar. Si después invito a mis amigos. Ellos. Alguien tal vez quiera bajar corriendo. Recuerden que con escaleras. Pues es mucho más rápido correr. Ahorita les voy a enseñar igual. Este otra cosa que hay por ahí. Y pues acá en medio chicos. Va a ir la vía de tren. Acá por aquí va a bajar la vagoneta. Entonces vámonos para allá. Aquí ya nos seguí picando hacia enfrente. Porque ahí atrás hay agua. Recuerden que en toda esta parte hay océano. Entonces aquí terminaba la montaña. Y ahí hay agua. Entonces acá me fui hacia la izquierda. Y luego acá ya seguí bajando. Ya seguí bajando. Y chicos acá me encontré con una rabina enorme. Hay una rabina enorme. Vean ahí hay oro. De hecho ahí ya estuve picando. Entonces yo simplemente pues me bajé acá derecho. Y pues acá este va a ser el pasillo principal. Y esta va a ser la mina chicos. Aquí es donde voy a venir cada vez que quiera algún mineral. Etcétera. Lo que sea. Pero bueno ahorita venimos a buscar bloques. Como les comento. Necesito un bloque de redstone. Aquí hay redstone. Vean. Dejen a ver si puedo sacar el bloque completo. Ah si se puede. Si se puede. Me voy a llevar dos por si necesito más. Después vengo a minar todo eso. Necesitamos llevarnos un bloque de lápiz. De hierro. Ah hierro no tengo eh. Ah no si si si. Tengo allá en el cofre. En el barco tengo ahí unos bloques de hierro. Ah necesito lápiz. Pero no recuerdo dónde había visto lápiz. Creo que por acá al fondo. Aquí hay lápiz chicos. Perfecto. Aquí hay lápiz. Vamos a llevarnos igual lápiz. Porque no tengo de este. Si voy a sacar todo. Tengo lápiz pero. Pero como se dice. Ya lo tengo. Minado. Y este. Yo necesito la mina. O sea el bloque. La mina para poder ponerla ahí en la entrada. Para que ahí se vea pues muy chula la entrada de mi mina. Y para que pues. Podamos o puedan este. Ustedes puedan saber que esa es la mina. Vean hay muchísimo mineral. Pero no he encontrado. Únicamente encontré cinco diamantes. De hecho vean todo lo que ya piqué. Para allá. Para acá. Y no he encontrado diamante. No sé si. Si hubiera sido versión de PC. Yo hubiera encontrado muchísimo diamante. Ahí tengo. Tengo oro. Tengo muchos minerales. Y lo mejor chicos. Como estoy bajo una montaña. Vean lo que encontré. Por acá está lo que encontré. Ah. Esperen. Esperen. Había encontrado un bloque. Creo que era por aquí. A ver. Vamos a meternos aquí. No recuerdo si era por aquí. Sí. Aquí está. Vean chicos. Tenemos esmeralda. Porque estamos debajo de una montaña. Y no sé si sepan. O no recuerden. O no sé. Pero. Las esmeraldas. Únicamente se pueden encontrar minas. Bueno. Minas de esmeralda. Bajo las montañas extremas. Y pues bueno. Acá no es montaña extrema. Pero si es una montaña muy grande. En donde me encuentro. Pues estoy hasta abajo. Entonces chicos. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esta mina. De. Y de hecho. Solo hay una. Eso es igual. Aquí empecé. O sea. Si encuentras esmeralda. Únicamente encuentras un bloque. O sea. Es muy difícil encontrar. Vean este señor aquí. Está nadando. Buenas noches señor. Así. Es una noche. Estaba hace noche. Y acá tengo otro chicos. Acá tengo otro. Por eso que acá puse unas antorchas. Para poder señalizarlos. Y pues también lo vamos a llevar. Por eso es que le pongo una. Una antorcha en la. En la entrada. Para señalar que ahí dentro. Eh. Hay este. Hay minerales. Y tengo que entrar a minar. Eh. Oxidiana ya llevé chicos. Entonces. No sé qué más llevar. Carbón. Carbón creo que tengo ahí arriba. Carbón creo que tengo ahí arriba. Pero. Este. Ah por cierto. No he llegado hasta allá. A ver déjenme ver si ya llegué hasta allá. No recuerdo si ya fui para allá. Vamos a ver. Vamos a eliminar acá un poco. No quiero que. Después venga y me vayan a matar. Déjenme pongo por acá. Algunas antorchas. Esto por acá. Ah. A ver. Esperen. Ahí está. Vamos para allá. Eh. No sé si por acá haya más esmeralda. Eh. Eh. Bueno. Aunque la esmeralda la puedo conseguir con los aldeanos. Ya tengo ahorita los cultivos. Ya voy a tener animales. Y pues ya voy a poder ir a. Venderles o intercambiarles cosas por esmeraldas. Vamos a ir a comercial con ellos. Ah. Creo que ya no hay nada. Y aquí termina la rabín. Entonces. Bueno. Yo voy a seguir buscando diamante más. Eh. Bueno. Después. Fuera de cámaras. Porque. Si me pongo a picar ahorita. Pues imagínense. Voy a estar todo el capítulo ahí picando. Y. Y. Tal vez nunca encuentre diamante. Mejor. Prefiero hacer todo eso fuera de cámaras. O sea. La vez pasada ya fuimos a una mina. Y pues ahí por suerte encontramos. Fuimos a una rabín. Por suerte. Pues encontramos ahí diamante expuesto. Pero bueno chicos. Entonces. Vámonos. Vámonos allá arriba. Porque voy a este. A poner. Voy a poner los bloques. Voy a poner los bloques. Para. Eh. Pues terminar de ahí. Señalizar lo que es la. La entrada. Vamos. Y. Y. Y también chicos. Estuve explorando lo que es el mar. Y encontré un templo marino. Está. No está tan lejos. De hecho está. Cerca de ahí del bioma de Iceberg. Eh. No sé si recuerdan. Donde estaba el bioma de Iceberg. Pero. No sé. Me parece bastante. Bastante bien. Que haya encontrado un templo marino. Yo nunca me he metido a explorar un templo marino. De todo el tiempo que he jugado Minecraft. Que de hecho no es mucho. Nunca he explorado un templo marino. Entonces vamos. Este. Voy al barco. Voy a dormir. Porque ahí también tengo unos bloques. Ahorita voy a sacar. Este. Más bloques. Y ahorita. Este. Si no me. Si ahí no. No termino de llenar la entrada. Pues voy a repetir algunos bloques. Para que se vea ahí. Pues todo. Todo. Adornado. Y bueno. Les decía. Acerca del templo marino. Que puse acá dos antorchas. De hecho mira. Debe de poner unas acá arriba. Ahí está. Nunca he explorado un templo. Entonces. Pues a mí me parece genial. Que haya encontrado uno. Porque después. Más adelante. Lo vamos a ir a explorar. Y acá tengo. Tengo cuatro bloques. Cuatro minas de diamante. Más la que está en la entrada de la mina. Esos son cinco. Tengo oro. Tengo este. Iron. Y tengo carbón. Carbón creo que ya coloqué. Pero me voy a llevar otro igual. Me voy a llevar el oro también. Y el iron. Y bueno chicos. Entonces vamos a llevar otro. Otro de oxida. De hecho me voy a llevar toda la occidiana. Porque se me hace que vamos a. Vamos a preparar ahí la zona chicos. Arriba de la mina. Para de una vez crear el portal al nether. Y pues no sé. Encenderlo. Tal vez tenemos que hacer un mechero. Pero bueno. Ya ha amanecido chicos. Entonces vamos para allá. Después. Una vez que vaya al nether. Y ya puede hacerme pociones. Necesito pociones ahí. O encantar mi casco. Para tener respiración. Y todo eso. Me voy a meter a explorar. Lo que es el templo marino. Entonces. Bueno. Ahorita vamos a terminar acá esto. Vamos a comer. Porque estoy muriendo de hambre. Vean. Hay muchos caballos. Hace la hora tuve que ir a buscar las vacas muy lejos. No había aquí. No había vacas. Me fui hasta. Allá. Casi al punto donde había iniciado. Pero por suerte encontré dos. Entonces chicos. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos faltó? Vamos a poner. Ay. Déjenme quito. Quito el pico. Ay. El horno. Y vamos a poner. Vamos a poner esmeralda. Vamos a ver. ¿Cómo se ve? Es que se ve. Se ve. Se ve genial. O sea. Poder traer los bloques hasta acá arriba. Y ponerlos acá. De hecho. Podría poner los dos bloques de esmeralda. O sea. No los necesito tanto. Porque con los aldeanos voy a obtener muchas esmeraldas. Y además. Si mino este bloque. Únicamente me va a dar una esmeralda. No importa que tenga. O que lo mine yo con un pico de. Con fortuna. Entonces ahí. Como que. No es mucha ventaja. Y vamos a poner este por acá. Y vamos a poner acá uno de restón. Y vean cómo está quedando chicos. Se ve bastante bien. Abajo no sé qué ponerle. Tal vez le ponga otro de oxidiana. Le puedo poner otro de oxidiana acá. A ver. Vamos a ver. Oxidiana igual tengo bastante. Aunque no sé cuántos necesito para. Para terminar de hacer el portal. Otro por acá. Y tal vez acá le ponga otro de oro. A ver. Déjame ver. Vamos a poner otro de oro. Y ahí está. Yo creo que así ya se ve bien chicos. Así ya se ve bien. Se ve perfecto ahí la entrada. La entrada a la mina. Aunque todavía acá le voy a. Lo voy a rodear. Le voy a quitar esta tierra. Y le voy a poner ahí. No sé. Algún bloque que resalte todo eso. Y bueno chicos. Entonces. Vamos a preparar acá arriba la zona. Para hacer el portal. Para el portal al nether. No sé. No sé a qué altura. A ver. Déjame ver. Más o menos a qué altura lo voy a hacer. Yo creo que. Tal vez a esta altura. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a quitar todo esto chicos. Y si no me alcanza el oxidiana. Ahorita vamos rápidamente a la mina. A traer algunos bloques más. Y pues de una vez creamos el portal. Y pues nada. Yo fuera de cámaras. Voy a este. Voy a seguir encantando mis. Necesito el pico con fortuna. Me urge el pico con fortuna. Para ir a sacar más diamante. Para ir a buscar diamante. Y pues de hecho ahí. Con los cuatro que tengo. Si me consigo un pico con fortuna. Pues imagínense. Si me hino esos tres. Esos cuatro bloques que tengo. Y supongamos que cada bloque me suelte tres. Vamos. Se rompió mi pico. Se rompió mi pico. Y bueno. Voy a utilizar este. No se va a gastar tanto. Porque no voy a romper tanta piedra. Eh si. Eh no se. Con fortuna tres. Posiblemente me podrían ir dando. De a tres diamantes por. Por mina. Entonces son tres por cuatro. Me estaría sacando aproximadamente unos doce. A ver déjame ver. Si es a esta altura. Si yo digo que a esa altura. Eh chicos. Yo digo que a esa altura va a estar bien. Eh mejor me voy a ir a hacer otro este. Ah. No voy a minar. Voy a seguir minando con este pico. No quería desgastarlo. No quería desgastarlo. Porque. Porque como es de diamante. Pero bueno. Al final de cuentas voy a este. Ah y porque tiene toque de seda. Pero bueno. Si después encuentro el encantamiento de reparación. Pues de ahí los voy a poder reparar rápidamente. Todas mis herramientas. Vamos a terminar de romper todo esto. Vamos. No se. No se que tanto de grande. Lo haga. Porque quería igual. Fuera del. Bueno. Alrededor del portal. Ponerle bloques. Rayos que acá rompió. Lo que no era. Y ponerle bloques de. De esta piedra del nether. Para que ahí. No se. Se vea como que se están uniendo ambos mundos. Y se va a ver. Se va a ver bastante genial. Se va a ver muy bien. Poner el portal. Y alrededor. Ponerle no se. Bloques de magma. Y ponerle. Arena. Este. Como se llama esta. Arena de almas. O tierra de almas. No recuerdo. Ponerle este. Piedra de allá del nether. Y se va a saber bastante bien. Pero eso ya. Lo tengo que hacer. Una vez que entre al. Al nether. Entonces. Bueno. Voy a seguir quitando esto. Yo creo que si. Me va a hacer falta. Occidiana. Me va a hacer falta. Únicamente tengo 16. Y si no recuerdo. Bueno. Si mal no recuerdo. Son 4 abajo. 4 abajo. Después. Hacia arriba. Tienes que hacerlo de 5. Me parece. Son 5. Son. Creo que con 16. Creo que con 16. Lo que se alcanza. No se. Ahorita vamos a ver. Vamos a quitar todo esto. Ahí está. Más que nada. Necesito. Por ejemplo. Necesito un arco. Con infinidad. O no se. Bueno. Si infinidad. O este. Este arco. Que incendia. Porque. En el nether. Tenemos que pelear. Con los blaze. Como se llaman. Blaze. Si con los blaze. Y bueno. Estos objetos. Ya saben. También. 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 Aparte. De que. Hay que. Hay que pelear. Con los esqueletos. El esqueleto. Del nether. Que es un esqueleto. Diferente. Al de este. Al de este plano. Ese esqueleto. Recuerden. Que me parece. Que te envenena. Y aparte. Necesito. Llevarme. Una espada. Con saqueo. Chicos. Porque. Es posible. Que ese esqueleto. Me vaya. Me suelte. Si me suelta. Cráneo. Pues. Ya. Este la hicimos. Porque. Recuerden. Que con tres cráneos. Y con la arena. Esta tierra de almas. O arena de almas. Se puede. Invocar. Al. Wither. Y pues. Es otro jefe. Con el cual. Tenemos que pelear. Al final. Yo nunca he peleado. Con el Wither. Nunca he peleado. Con el Wither. Simple he peleado. Únicamente. Con el. El dragón. Del. Del. De hecho. Lo he derrotado. Nada más. Creo que tres veces. Al dragón. No. Casi no he jugado. Yo. O sea. Casi no he terminado. Las veces que he empezado. Casi no he terminado. Únicamente. Como tres veces he terminado. Pero si he empezado. Muchas veces. Así mundos. Entonces. Únicamente. He peleado con el dragón. Nunca he peleado con el Wither. Si he visto. Las peleas. Como son. Son muy. Muy violentas. Porque este sujeto. Te avienta. Calaveras. En forma de proyectil. Creo. Y aparte. Envenena. Y tu no puedes ver. Cuantos corazones. Te quedan de vida. Entonces. Cuando te das cuenta. Pues ya. Te moriste. Pero bueno. Yo creo que ya. Ya este. Con este espacio. Que acabo de hacer. Yo creo que ya es suficiente. Voy a este. Voy a empezar a. Vean que hasta encontré diamante. Ah. Diamante. Diamante. Hasta encontré carbón. Ay que bueno que encontré diamante acá. Entonces chicos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A donde. A donde más o menos lo pongo. A ver. Vamos a ver que quede más o menos. A ver. Yo creo que aquí. Yo creo que quito este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver. Vamos a ver si así. Yo creo que sí. Yo creo que así. Aquí vamos a meter los cuatro bloques. De oxidiana. Aunque. He visto que igual. No necesitan hacer todo el portal. Así de pura oxidiana. Yo he visto que. Los bloques de la esquina. No importa. No le ponen oxidiana. Pero bueno. De hecho son cinco. No son cuatro. A ver. Son cuatro. No. Sí. Sí. Acaba otro. Aquí va otro. Y acá va a ser la entrada. Entonces. De alto. Creo que debe de ser de. Aquí ya serían tres. Cuatro. Ahí vamos a ver. No recuerdo como. Cuántos bloques debe de llevar de alto. Vamos a bajar. De hecho debe de ir otro bloque. Debe de ir otro bloque arriba. Ah. Y por cierto. He visto que otros ponen. No lo entierran. Por cierto. He visto que no lo entierran. Entonces. No sé si dejarlo así. O sacarlo. Yo creo que mejor lo hubiera sacado. ¿Verdad? O sea. Lo hubiera puesto encima. O sea. Cabo. O sea. Rasco ahí. Tres bloques. Cuatro bloques. Y ahí es donde meto. Los cuatro bloques. De occidiana. Pero pues al final de cuentas. No se ve. No se ve. Que el portal está incompleto. De lejos. Se ve que está incompleto. Entonces mejor. Voy a tener que sacar todo chicos. Me voy a tardar. Me voy a tardar bastante. Bueno. No creo. No creo tardarme tanto. Es que pues tengo bloque de. Tengo bloque. Tengo pico de diamante. Tiene. Si tuviera eficiencia. Uf. Ya los hubiera roto. Bastante rápido. Pero tiene rompibilidad. Y tiene toque de cera. Entonces. Necesito. Un pico. Con eficiencia. Lo mejor de todo. De esto. Es que. Puedo encantar varios picos. Y después me voy al yunque. Y los puedo fusionar. Digámoslo así. Unirlos. Y todos los encantamientos. Igual se fusionan. Por ejemplo. Este. Este pico. No lo voy a unir. Porque tiene toque de cera. No. No necesito así. Un pico con eficiencia. Que tenga toque de cera. Pero si voy a. Unir uno que tenga fortuna. Con irrompibilidad. Con. Este. Eficiencia. Etcétera. Pues así va a ser. Este. O sea. Va a ser un super. Super pico. Vamos que ya solo falta uno. Ahí está. Entonces. Déjenme. Vuelvo a rellenar esto. Vamos a volver a rellenarlo. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto. Y vamos a rellenar todo. Y ahora sí. Vamos a crear acá. Vamos a poner el primer bloque. ¿Por qué no se pone? Ahí está. Dos. Tres. Cuatro. Y para arriba son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Creo que sí era así. A ver. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. A ver. Sí. Falta uno. Creo que era así. Creo que era así. A ver. Sí. Creo que era así. Y en medio solo van doce. De hecho. Ya no va a ser necesario que vaya yo. Aunque se puede hacer más grande. Se puede hacer más grande. Pero yo creo que así está bien. ¿Para qué lo quiero más grande? Si. O sea. Mi personaje no va a engordar. Bueno chicos. Ya está el portal. Entonces vamos a hacer el mechero. Creo que sí se llama mechero. Y lo vamos a encender. Me parece que para el mechero necesito esta piedra. ¿Cómo se llama? Ay que acá puse un bloque sin querer. ¿Cómo se llama esta piedra? Que se sale. Que saca uno cuando picas harina. No recuerdo. A ver. Déjame ver. Por acá tenía. Esos pobres ya los voy a quitar chicos. Ya me los voy a llevar al barco todos. Ya voy a hacer el almacén. Ah. Es esta. Es esta. Es esta. Se llama. Ah. Se llama pedernal. Entonces déjeme pongo acá esto. Y vamos a hacer un mechero. Y vamos a ir a encender el portal. Ahí está. Ya tengo uno. Vamos a quitar. Vamos a ponerlo acá abajo. Ahí está. Y bueno chicos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Lo vamos a encender. No voy a entrar todavía. No voy a entrar. Por si. Si ya se emocionaron. Que ya me voy a ir al Nether. Todavía no voy a entrar. Después voy a ir. O tal vez entre para ver en qué punto aparecimos. No sé. A ver. Ahí está. Perfecto. 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 No sé. No voy a entrar chicos. No voy a entrar. Voy a entrar más adelante. Más adelante voy a entrar. Entonces para que ahí no sepamos en qué punto aparecí. Entonces de hecho ni siquiera voy a entrar fuera de cámaras. Ahí simplemente ya lo quería construir para tenerlo acá. Listo. Para cuando pues tengamos que ir. Pues ya esté todo preparado. Y por qué decidimos hacerlo acá arriba. Porque ahí abajo pues no tengo tanto espacio. Pude haberlo hecho ahí enfrente. No sé. Igual y después tal vez lo cambie. O sea. Pudo haber quedado acá enfrente. Pero igual allá arriba. Allá arriba se ve bastante bastante bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. No. Yo creo que ahí está bien. Yo creo que allá arriba está bien. Igual acá abajo se lo hubiera puesto. Se hubiera visto bien. Porque le iba a poner acá afuera los bloques de piedra del nether. Y iba a parecer que estaba pues. No sé. Contaminándose el mundo de acá. El mundo real con el mundo del nether. Pero bueno. Entonces chicos. Pues ya está. Ya tenemos lo que es el portal. La mina pues la voy a terminar. Voy a poner ahí los carros de mina. La vía de tren para poder ir hasta allá abajo. Y voy a terminar con las construcciones. Y bueno. Más que nada voy a buscar esos encantamientos. Y pues crearme mi armadura de diamante. Para espero. Este. Ya pronto poder meterme al nether. Para explorar. Y pues nada. Yo creo que aquí voy a dejar el video del día de hoy. No sé qué tal les haya parecido. Pues básicamente era mostrarles el avance que tenía. Y pues terminar acá. Lo que era la entrada de la tumba. Y pues crearnos el portal. Pero bueno chicos. Si les ha gustado el video. Pues apóyeme. Déjenme sus comentarios. Díganme qué tal les parece esta serie. Qué tal vamos desarrollándonos. Y pues nada. De mi parte sería todo chicos. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!